En la colonia Parmerol del municipio de Berlín corrió la sangre ayer en horas de la tarde, ya que sujetos armados llegaron con intención de robar las pertenencias a dos ganaderos que se encontraban disfrutando en familia. Pero lo que no sabían los delincuentes es que sus víctimas se iban a defender para evitar el robo y como resultado los dos ganaderos se encuentran lesionados en el hospital de Santiago de María. Se tiene información que dos sujetos llegaron a casa de habitación de don Dimas y don Peído Iraeta, estaban viendo partido, llegaron dos sujetos al parecer a querer asaltar ahí al lugar y ellos pues intentaron reprender el hecho no percatando de que andaban armados los sujetos y fueron lesionados. Ellos están recibiendo asistencia médica, en cuello y abdomen las lesiones. Por el momento el oficial de servicio dicen que no tienen mayores indicios de quienes pudieron ser los delincuentes, pero afirman que los dos lesionados eran claves para dar con el paradero de los criminales. En el momento no se supo, al parecer son dos personas que no son del lugar, ya tenemos gente de investigación que anda en el lugar recabando datos para lograr identificarlos, esperamos nosotros en corto plazo pues lograr individualizarlos y presentarlos ante la Fiscalía. Los ganaderos se encuentran estables de salud, ya que sus lesiones fueron en el abdomen y cuello, pero los jefes policiales temen que al salir del hospital los lesionados, los criminales puedan intentar asesinarlos. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero. Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.